qué es la que mi gente de ustedes van aquí casey para el café con otro videito este videito va a ser corto y breve les debía perdón en que estaba enfermo me escuchan con esta voz no dice tampoco live show me disculpan pero volvimos y esta vez voy a estar hablando de esta semana completa voy a estar hablando de anime del tema de ninja camo y que eso vamos a estar hablando hoy de los últimos tres episodios episodios 4 5 y 6 estuvieron bien buenos bien activos mucha información específicamente en el episodio número 4 ya que el episodio número 4 para mí fue como que nos dieron un poquito backstory de lo que pasó con mike un poquito de su situación porque le es así con un poquito de emma pero lo más importante yo creo que fue en episodio 4 fue que ya sabemos que la organización y estos tres ninjas y me digo estos tres ninjas que se llaman sai gigan y mal que conocemos ya dos de ellos pero sabemos el por qué es importante ellos tres porque ellos tres estuvieron juntos en esa organización de ninja y cada uno le otorgaron esos nombres ahí digan y mar y ya pasa al tocarle esos nombres ellos cada uno tienen un secret part un arte secreto cada uno diferente para uno de ellos y eso es lo más importante es así que hay puede ser arte secreto es individual y exclusivo para ellos no se pueden hablar no se pueden enamorar pero eso sí hacen un conviene un convenio ellos tres como que pasaron ese ese es blanco como decimos nosotros y la celebran cuando van a misiones pues una de esas misiones creo que mary es mar y es herida gravemente el cual entonces la ayuda gigan y en ese entonces de que ayudando a curarse o la estaba cuidando se enamoran el cual algo no puede pasar y debido a eso pues vemos que ese es el resumen más o menos de ese ese episodio más o menos porque lo demás ya sabemos que es que ellos quieren saber qué ha pasado con gigan y qué está pasando últimamente y cómo pueden lograr buscar aquí en todo este tiempo y como emma y mike pueden buscar más información de ausa de ahí afuera pasamos entonces el episodio número 5 que es más bien una reunión entre sal y gigan que está ayudando a infiltrar a que vuelvan a organización oa causa en cierta manera para entrar y como monitorear y infiltrar y cuando llegan y se infiltrar y se infiltrar vemos que la reunión de ellos dos es corta pero gracias a pues continuando pues mike buscando a jason cadena uno de las personas que trabajaba a causa que busca de venganza gracias a emma que lo buscó en el dark web o entonces está buscando información de corrupción en causa y pues él busca entrar en nada y es perseguido entonces por la gente o por la gente causa ya que los buscan los localizan y se escapan luego de eso vemos que por él porque está ciego gigan de matar a llamar y porque sabe que fue el antiguo maestro de ellos pues está buscándolo para matar por lo que le pasó a su familia y en esa cegadez o esa verdad esa rabia que tiene para matarlo pues entra en esta pelea con estos tres robots o suits o trajes robóticos adentro hay ninjas y entra esta pelea y pierde pero es salvado por uno de ellos que los traicionan en un color rosa color rosa y el cual entonces se lo lleva y resulta ser que pasa aquí al sexto episodio y resulta que esquema y de manos traiciona y es que emma se infiltra el que sabemos verdad la el backstory completamente de emma y es que emma se infiltra en la policía para buscar a gigan para saber y poder este observar y su vez de suerte secreto como él sobrevivió etcétera entonces luego vemos que ella usa esta armadura y tiene una armadura para él el cual se llama gozuko el cual se equivale a lo que es camu y es que ayuda al que porta el gozuko o el camu y a superar o como puedo decir verdad ya que tiene 600 años de historia combinado con la tecnología de hoy día que tiene causa para mejorar el rendimiento o exacerbar o superar su máxima expresión el arte que tiene o el secret par que tiene cada ninja eso me gustó porque vemos que es algo mezcla de de shonen con meca me gustó eso pero entonces qué pasa que él me explica que fue ella ahí fue la parte más importante hoy de miente soy perdón que decirlo fue ella quien es quien le salvó la vida el día que fueron atacó su familia y él se molesta podía salvar a mi familia dicen yo llegué tarde pero por lo menos yo usé mi 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 mente secreto para salvar tu vida y es paralizar todas tus células de tu cuerpo o o inanimé tu cuerpo verdad como que dice una animación suspendida para que entonces pueda servirte más tarde y así pueda pueda sobrevivir pero ahora mismo estoy utilizando todos los medios para operar este nuevo sub que te va a ayudar a poder ganar la causa eso ahora vamos a equiparar la pelea pero es más es encontrada por esto para este ninja de causa y en pelea y lamentablemente en esta pelea ella deja una memoria o no una memoria mejor dicho con una grabación antes de su muerte para que ella supiera que ella fue salvada por mary su esposa y eso entonces ya ustedes saben lo dejan pendiente en ese cliffhanger como decimos porque vemos que el sur de momento se prende completamente y me imagino que él está adentro ya mientras de la punta de su muerte ella entonces a completa el proceso del sur de de gigan y lo dejan ahí eso me gustó así vamos a esperar qué va a pasar en la próxima imagino que esa pelea va a estar buena también al igual que todos los temas que hemos tenido hasta ahora mi gente me disculpa que estoy gozañoso pero así que si ustedes les gusta todo este tema ya ustedes saben suscribirse de la comente y nada nos vemos para la próxima que el ninja camu y como siempre nos pedimos con para la próxima su 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 ¡Suscríbete!